¿Qué sugerencias tienen para nosotras para mejorar el proyecto? Y sí, como incluirlo en las carreras, en los temas que la mayoría le van a ir delante, entonces se me interesan que hacer parte del proyecto. A mí me parece que, desde pronto, podían involucrarlo con el foro de las carreras. Entonces, como nosotras les pusimos así igualmente, como nosotras la experiencia que ya tuvieron algunos que fueron y eso. ¿Alguno de ustedes aprendió algo nuevo acerca de la carrera que no sabía antes? Sí, en el sentido de que realmente uno, por ejemplo en mi caso personal, como que rara vez uno resulta ligado a la música, que es por el lado por el que yo buscaría. Pues digamos, la persona por el que yo estuve me contaba que la gente que estudia esta carrera resulta más involucrada, más hacia las películas, a salidos comerciales, en televisión, sobre todo porque se mueve más plata. Entonces, en ese sentido, pues me di cuenta que por el lado de la ingeniería de su vida no voy a encontrar lo que estoy buscando. Me aclaró mucho el parámetro en ese sentido. Pero de todas formas me di cuenta que la labor de ingeniería es muy agradable, o sea, me parece como una experiencia. Unos trabajos que nunca son muy monótonos porque siempre hay como algo nuevo, siempre se está experimentando. Pues a mí me pareció, me gustó mucho, que hablo de diferentes temas que se relacionan con la ingeniería electrónica, que no solamente es como la parte técnica, que son la parte administrativa, el petróleo, esos sistemas, y muchos de esos que yo la verdad no sabía. Y de cómo implementarlo, las diferentes cosas que se pueden hacer. Y más que todo me gustó que en este tiempo que les ponen esta, nos conocen como una universidad en la cualquiera pueda estudiar, que sea buena. Y digamos que nos damos algo que siento muy cierta, que es que la universidad no es la que va a ser el nivel profesional, sino que está aquí, que es lo que va a ser en la vida. Bueno, pues la geóloga fue en la calle, hablé con muchas personas, y en general todos me decían que primero que tenían que bajar muchísimo todo el tiempo que estaban viajando, tenían que estar como en un solo sitio, tenían que caminar muchísimo, tenían que estar digamos dispuestos a estar como mucho tiempo a la hora libre, y eso me parece súper chévere, y digamos, darme cuenta que son el tipo de cosas que a mí me gustan, que estoy dispuesta a hacer, y que la carrera me involucra, ya no hay un trabajo en la parte laboral, es como eso, se trata de eso. Y también una cosa que me gustó mucho fue que, digamos, ellas no solo lo veían como por la parte, digamos, económica y eso, sino que en verdad, pues una de ellas me dijo que había aprendido a ver la tierra como un ser vivo, y eso pues es valioso y seguramente no se puede ver con muchas carreras, y fue algo que ella me hizo mucho nuevo, y fue algo que yo veo ahora diferente.